Bueno, finalmente la planta de microfusión se pone en marcha. Se pone en marcha y nace, digamos, una nueva empresa que es, bueno, Centro de Servicios Cutrarco. Esta empresa socia a partir de ahora con Acerías 4C de la provincia de Santa Fe, los cuales tienen una vocación totalmente industrial y con la capacitación de personal. Gente de Cutrarco ya ha sido capacitada en Santa Fe y ahora parte de la gente del grupo que estaba antes, que pertenecía al INPAP, pasó a esta nueva empresa. ¿También se incluye gente del directorio? Lo que estaba, entonces son 10 empleados que ya están fijos y que ya están trabajando. ¿La participación societaria, cómo es? ¿3 de 30? ¿Hay algún socio mayoritario? En principio nosotros hacemos un fuerte hincapié por que podamos seguir sumando empresas para la mano de obra local. Las maquinarias siguen siendo, somos los dueños, digamos, tanto del centro mecanizado como la robótica y todo esto. Y ellos aportan la experiencia y la parte de la comercialización. Así que estamos muy esperanzados con esto. Como ya después de mucho tiempo también arrancó ITP, que fabrica de plásticos especiales, con la fabricación de los postes en vez de madera, para la cooperativa eléctrica serán de este plástico especial. Y que ya comenzó la producción. Así que de a poco vamos insertando un eslabón más para poder agrandar la cadena de servicios y a su vez tener más gente contenida en lo laboral.